La fe domingue es de la vieja calle corriente que ya no queda En la fe del parque tobrado de Graciano de Leone A tus pesas caían un pico, ahora a ti Vamos a escuchar tu canto Era el imán que atraía como el alcohol a traer a los borrachos La fe domingue es de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingue es de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingue es de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingue es de la vieja calle corriente que ya no queda La fe domingue es de la vieja calle corriente que ya no queda Buena fuerte! Va, va, va! Va, 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 va! Va, va, va! Va, va, va! Una de la otra, una de la otra.